Pa' que rándaro En la escuela trucha No nos estén chingando Altinos se soltaron Desmadre va seguro Que prisa nos llevamos Y somos testarudos Así que son y ponen Que ya no habrá piedad Al rap lo denigraron Vendieron su lealdad Veinte años en el juego No fue casualidad Que el punte de estos perros Lo hicimos por maldad De nuevo los pierneros Primeros carniceros Los mismos bajaderos Duramex a culeros El pedo de estandero Putas al asadero Atentos que llegamos A hacerles un cagadero No se oyen los pinches cuchillos Cuando escuche su abalino verga 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 Y ahí es la parte del tanque Huevo, Mane Muñoz, un saludote Un saludote Saludos, saludos A toda la pinche bandota Igual algo, pues algo de lo que se está cocinando Ahí para que la banda también diga Ah cabrón, ¿a poco sí? La de con vodka también está chida Con este caporal también